Estoy haciendo lo que no hacen muchas personas que últimamente lo que hacen es hacer la guerra del teclado. Por más que hemos escuchado de una u otra manera, por primera vez tenemos una gran esperanza de salir de esta tiranía. Guaidó nos ha dado un rumbo norte, es cierto. Mucha gente no ha querido hacerlo, seguirlo, porque es muy lento, es muy lento y es muy lento, no es lento. Por primera vez tenemos una gran esperanza, señores. Vamos a seguir por esta Venezuela que queremos, libre, con todos los recursos que necesitamos para ser felices y que vuelvan nuestros hijos, mis hijos que están afuera. ¿Qué es lo que ha tenido que vivir con estos hijos? La ida de mis hijos fuera del país. El cariño y el amor de ellos no los tengo a mi lado. Eso es lo peor. Son tres hijos. ¿Desde cuándo no los ven? A año y medio, un el mayor y dos años la menor. Caraota Digital, directo al grano.